Facilitar las operaciones de comercio exterior es prioridad para la Aduana General de la República de Cuba. Uno de los espacios de mayor actividad en este sentido es la terminal de contenedores de la Zona Especial de Desarrollo Mariel, donde los oficiales de aduana implementan un control exhaustivo de las cargas mediante sistemas digitales y automatizados. Recibimos una información adelantada de la información de la mercancía que traen estos contenedores en su interior y analizamos. Pero viendo así que no se realicen contrabandos, tráficos de drogas y cuidando así la seguridad nacional del país. Con un estimado de carga y descarga de 190.000 operaciones para este año desde el puerto de Mariel, el control aduanero cuenta con una fuerza joven inmersa en el cumplimiento de las legislaciones del país. Realizamos un marcaje en el cual ponemos los datos del contenedor, el declarante, la mercancía, la DM que ampara este contenedor y el cual se envía a las aduanas pertinentes donde se realizan los canales rojos, que no es más que la apertura del contenedor y la revisión física donde vemos si realmente viene algo fuera de lo normal en el contenedor. El desarrollo durante los últimos años de los procesos digitales a través de la ventanilla única constituye uno de los avances en la importación y exportación a operadores del comercio, disminuyendo la presencia física de los clientes. Una vez que ellos envían sus documentos complementarios a la ventanilla única de aduanas, nosotros como oficiales de aduanas los recibimos aquí a nuestro sistema. Es revisado, cotejado por la declaración de mercancía y una vez que todo se encuentra en perfectas condiciones, se autoriza el levante, es decir, se presenta la declaración de mercancía, enviándole una alerta diciéndole que ya su declaración de mercancía está liberada ante aduanas. Ha traído grandes beneficios porque es mayor agilidad para la presentación de documentos. Ahora mismo tenemos 258 entidades vinculadas a la ventanilla única de aduanas, es decir, todas las entidades de comercio exterior están tramitando en la ventanilla única de aduanas. Agilizar trámites y operaciones de carga y descarga para el comercio exterior mantiene en constante actividad a las estructuras encargadas de este ámbito en la Aduana General de la República. Cuba apuesta por incrementar estos procesos bajo la premisa del control y la legalidad. Para la Mesa Redonda, Ransay Mora e Inés Castro, Ideas Multimedios.